No se me dice borracha para empezar Perdón, ¿puedo? ¿Puedo decir algo? Perdón, 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 no, estoy hablando yo No se me dice borracha ¡Epa! ¡Epa! ¡Cuidado ahí! Está perfecto, está perfecto Estoy hablando yo, gracias Wow, 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 wow Estoy hablando yo, gracias, cuando termine te doy la palabra Me dijeron borracha, carnaval carioca